Un total de 8 casquillos percutidos calibre 9 milímetros Los índices localizados por elementos de servicios periciales Así como el ganar territorio por parte de las pandillas Que se encuentran en la comunidad con los cortos Sin odiar para saber que ven en el piso Otra rola más de estas bien pinches locotas Andes al tiro loco porque hoy la vida es bien pinche corta El humo a mis homies sofoca Prendido ya nada te importa Yo sé bien lo que te digo Watch a tu hijo, mira a tu esposa De veras que vale la pena De tu vida ser una mierda Déjate ya de mamadas y sueltes el foco ya a la verga Mírate en un espejo Loco ya no seas pendejo Estás más morro que yo Pero te miras más pinche viejo El reflejo de esto Tú lo miras por las calles Vantos ganchados por años a los que tú Llamas criminales Solo hablan pero no saben también Sé que eso no es motivo Para tirarse al piso y hacer a un lado familia e hijos La vida es culera Cada quien es como quiere Unos que van haciendo Otros que por nada se mueren ¿Qué es lo que quiere el loco? ¿Se quiere quedar arriba? ¿O tirado por las calles con una bala en la cien boca arriba? No soy exagerado Tampoco quiero yo de dapearlo Solo de ese poquito Cuenta de todo lo que está pasando La gente se muere por nada Yo no te juzgo camarada Ajustes de cuenta o mamadas No te alucines, te llevo mi placa Los locos no van a hacer falta Es lo que dice la gente Puerto vuelve rosa, acaba la rabia Dicen, era un malviviente Al tiro por las calles Pues las balas hoy tocan tu puerta Locos bien prendidos Se ve la presión Ajustes de cuentas Un cuerpo en el suelo tirado Las sirenas ya no sueltan llanto Que corto más seguidores Pal pinche llanero Y urbano tamayo A la gente le vale madre Las desgracias ajenas Solo hablan mamadas Hacen más ancho El pinche problema El mundo es una mierda Y también yo me incluyo Pero que les valga verga Mi vida yo no me meto en lo suyo Yo sé que después de esto Muchos van a hablar mierda Pero no hay pedo loco A mi me viene valiendo verga Yo crecí en el barrio No juzgues mi apariencia Porque a saco y corbata Viste hoy la delincuencia Ten un poco de conciencia Todos somos seres humanos Todos tenemos errores Escucha bien lo que estoy hablando Locos que andan bateando Otros que andan taloneando Que va llorando y rezando Por sus hijos que ya no hacen caso Su futuro va hecho pedazos Siempre padela y a lo que tope Pa' los valientes la muerte Unos están locos Y otros en el bote Guacha como este el pedo Vas un poco de conciencia Tal vez amanezcas muerto Vos te dicten la sentencia Guacha como este el pedo Vas un poco de conciencia Tal vez amanezcas muerto Vos te dicten la sentencia No, estamos trabajando Hacemos operativos nocturnos Cuando tenemos juntos Cuando estamos reuniendo Los jóvenes que O riñas O que están consumiendo Por ejemplo En cuanto a mayo Tenemos la situación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!